Cuando tienes DirecTV tu casa se convierte en la casa del fútbol El lugar donde todos querrán ver cada partido porque le abres la puerta a la sudamericana Lo mejor del fútbol europeo desde donde estés Y puedes alentar a nuestra blanquirroja Cámbiate a DirecTV a solo 79 soles por 4 meses Y llévate a HBO Max con 2 meses de descuento Llama al 640 40 63